...y hermanos y hermanas que a través de los medios de comunicación radial y de las redes están viviendo con nosotros este decimoquinto domingo del tiempo ordinario. Teniendo bien en cuenta lo que nos dice el Señor. El Señor, en la primera palabra tomada del profeta Isaías, nos ha presentado que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Es realmente una palabra que baja del cielo, pero que termina después de haber pasado por nuestra realidad humana aquí en la tierra, termina ahí en el cielo, dando fruto y fruto en abundancia. Es por eso que después de haber escuchado esa palabra de Dios tomada del profeta Isaías, hemos cantado. La semilla, que cae en tierra fértil, da fruto. Pues, la semilla, palabra de Dios, que cae en un terreno fértil, en un terreno preparado, da fruto y fruto en abundancia. Y esto, ¿a qué nos lleva después de haber escuchado la parábola que Jesús nos ha dicho en el Evangelio? Como buena noticia, que nosotros somos la tierra y podemos ser tierra apisonada, tierra camino. Podemos ser tierra, con espinos, con mala hierba, pero también podemos ser tierra buena, tierra verde, que da el treinta, el sesenta o el ciento por uno de fruto. Y esto, es para que nos planteemos de verdad, ¿qué clase de tierra soy yo? Porque sí, la palabra de Dios es viva, es educada y produce realmente frutos de vida eterna, pero sí, la tierra es verdaderamente buena, fértil, trabajada. Y tenemos que darnos cuenta de Dios. Y tenemos que darnos cuenta de que para ser tierra buena, fértil, tenemos que aceptar esto que hemos escuchado en la segunda palabra, que es el vivir esa realidad de cruz de sufrimiento. Tenemos que ser trabajada. Tenemos que ser trabajados y dejar que nos trabaje la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente, dejándonos trabajar por la cruz de nuestro Señor Jesucristo, es que podemos dar fruto, y fruto en abundancia. Y esto, es para que tengamos en cuenta lo que dice Jesús, ahí, para nosotros, que nos consideramos discípulos misioneros de Jesús. Jesús, Jesús es bien claro, si alguno quiere ser mi discípulo, niegue si a sí mismo, tome la cruz de cada día y sígame. Porque el que quiera guardar su vida, la va a perder, solamente aquel que vaya perdiendo su vida por mí, y por hacer presente la buena vida, ese guardará la vida para siempre. ¿De qué le sirve a la vida para siempre? ¿De qué le sirve a la persona humana tener el mundo a sus pies, tener la gloria puntana, si pierde realmente su vida, si pierde su mano? Si hermanos, tierra, es aquella que vive en una actitud totalmente superficial, que está pisada esa vida por la experiencia del mundo, que dice, si tienes plata, si tienes placer, si tienes poder, eres persona, si tienes poder, eres persona, vas a tener realmente vida. Y entonces, claro, bien, pero es que lo que quiere el mundo es lo que le dice Satanás. Y entonces es Satanás el que agarra y hace posible que esa semilla no caiga en la tierra preparada, sino en camino, en una vida totalmente materialista y superficial. Y entonces no da fruto, no da fruto de persona humana, dicha imagen y semejanza de Dios. Pero tampoco tenemos que ser tierra pedregosa. Sí, que recibimos con alegría esa palabra de Dios. Sí, la recibimos, pero bueno. No cae en tierra que dejamos que la cruz de nuestro Señor Jesucristo la trabaje. Y entonces, claro, vienen las persecuciones, vienen lo que significa ahí que nos dicen, pero qué, eres un peato, eres, ¿para qué te sirve eso? Y entonces, ya, nos echamos para atrás y no producimos el fruto que quiere Dios que dé esa palabra. Y no seamos tierra que está con espinas, con mala hierba. Es aquella materialista que dice, si yo tengo bienes materiales, si yo tengo esto que realmente produce plata, produce ahí dinero, entonces yo ciertamente no puedo vivir. Y entonces, viene esa situación de estar pensando y pensando en querer bienes materiales, sin tener en cuenta que nos metemos en la corrupción, que nos entregamos al narcotráfico, que nos entregamos al sexo, que nos entregamos al narcotráfico, que nos entregamos a las satisfacciones del mundo. Y claro, tampoco, la palabra de Dios en esa tierra produce fruto. Si, dejémonos como tierra buena, trabajar por la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto, ser como nos dice Jesús, queriendo salvar nuestra vida, que nos entregamos al narcotráfico, que nos entregamos al narcotráfico, que nos entregamos al narcotráfico, que nos entregamos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que nos entregamos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que nos entregamos al narcotráfico, que nos entregamos al narcotráfico, que nos entregamos al narcotráfico. preparada para dar fruto, y fruto en abundancia, fruto de amor a Dios, como Jesús amaba al Padre, fruto de amor al Púrgico, como Jesucristo nos ha amado, fruto de amor a nosotros mismos, buscando ese ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto, y dando el fruto de la comunión de la fraternidad y de la solidaridad, que así sea.